Hoy quiero dar la bienvenida a Silvia a mi canal, os dejaré el canal de ella, es psicóloga, intuitiva le digo yo, es psicóloga, pero ella se mueve por el corazón y bueno, para mí es amiga, me ha ayudado un montón, sigue haciéndolo y bueno, seguimos en contacto siempre. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Miriam, es un placer poder pasarme por aquí y poder estar un ratito contigo. Sí, además es que le dije, tenemos que grabar esto, tenemos que hacerlo accesible porque a mí me está ayudando un montón y os cuento rápido. Una noche yo estaba muy muy triste y sentí abrazar a mi niña interior, ahora lo vamos a explicar un poco más porque justo sentí también que tenía que hablar con Silvia y que me tenía que dedicar un poco de su tiempo, por tanto le tomé una sesión y en esa sesión salió este ejercicio que a mí me está ayudando muchísimo, lo puedes hacer en cualquier momento y es tan poderoso que me está ayudando a sanar como las cicatrices más hondas de mi niña interior. Bueno, cuéntanos cómo se hace el ejercicio. Vale, es mucho más sencillo de lo que parece, se trata de que nos visualicemos como adultos, tal y como estamos ahora, con la edad que tenemos ahora y que veamos delante de nosotros a nuestro niño interior. Da igual la edad con la que aparezca, da igual que sean tres años, que sean cinco, que sean nueve, da lo mismo. Simplemente dejar la intuición, soltar y simplemente tener esa intuición de estar con nuestro niño interior y abrazarlo. Abrazarlo, tomarlo de las manos, decir lo que necesites decir por intuición, no hace falta que te prepares nada. Porque en el momento en el que conectas con ese niño, vas a saber qué es lo que necesita. Vas a saber si necesita palabras de aliento, de no te preocupes, no pasa nada, yo voy a estar contigo, da igual lo que ocurra. O simplemente necesita un abrazo y un beso y que le digan que no te vas a marchar nunca, que no lo vas a dejar, que siempre vas a estar con él o que es muy especial y que lo quieres muchísimo y que no hay un niño más especial en el mundo para ti que él. Simplemente conectando con él, vas a saber qué es lo que necesitas decir. Es importante soltar, no cuestionarte, no agarrar la mente, simplemente dejarte llevar y poner la intuición y la intención en que delante de ti está ese niño o esa niña interior que necesita de ti. Yo siempre empiezo a imaginarme que yo de adulta me abrazo a mí de niña y a partir de ahí empieza lo que necesita saber, lo que necesita decirle. Sobre todo es como que la niña está empezando a saber que puede contar con mi adulta y la adulta le está demostrando a la niña que está ahí y que no importa lo que haga, que ella siempre la va a querer. Digamos, es aquello que a la niña le ha faltado vivir. Claro, pero probablemente tu niña necesite muchos abrazos. Por eso tu primera intuición sea abrazarla y cobijarla. Sí, sí, seguramente. Bueno, y aquí la gran pregunta. Bueno, habláis mucho del niño interior, pero ¿y cuándo sé yo que mi niño interior necesita? ¿Cómo localizo que es el niño interior quien necesita atención o un abrazo? Cada vez que te sientas desbordada. Cada vez que te manejas la situación, cada vez que estés muy triste, muy embadada, muy cabreada, te sientas sola. En el momento en el que la emoción te esté desbordando ya no es de tu adulta, es de tu niña. Entonces es un momento ideal para ir a ella. Primero porque la estás mostrando a tu niña que estás ahí con ella a todas y a por todas y que no la vas a dejar. Entonces es un momento muy importante de sanación. Y por otra parte, porque es una manera muy suave y muy agradable de volver otra vez a la calma. De que lo que antes te duraba una tarde entera o dos días, ahora te puede durar diez minutos. Sí, menos también. Sí, sí, sí. Pero además a mí este ejercicio me está ayudando a algo muy interesante. Y es que hay veces, como observo mucho a mi niña interior, observo mucho estas emociones que se desbordan y que no sé qué. Y entonces abrazo y actúo. Me estoy dando cuenta de que hay veces que mi niña interior está desbordada o se siente frustrada porque está intentando manejar una situación que tendría que manejar la adulta. Y al calmarla, me doy cuenta y entonces digo, ey, ey, ey. Y entonces la adulta al final acaba diciendo, acaba imaginando que le dice a la niña, ¿no? Esto lo voy a manejar yo, tú suéltalo. Fui, ahí hay un relax. Sí, yo mando a mi niña a jugar. Sí, es que es verdad. Ha venido a eso. Esto es cosa de mayores. Tú a jugar, a pasarlo bien. Sí. No te preocupes. Hasta incluso en una sesión el otro día salió, yo sentí que la que estaba en el trabajo de esa persona que intentaba como crear una empresa, salir adelante por ella misma, era la niña. Y le dije, esto es cosa de adultos, eres tú la que tiene que estar, no la niña. Y me dijo, guau, es muy potente, es muy potente. Sí, además es una forma de autoconocimiento brutal, de sanación brutal, muy, muy potente, muy potente. O sea, consigues llegar a la calma de forma muy rápida, sanar heridas de forma muy rápida. Yo me encuentro mucho en terapia personas que quieren llevar una crianza respetuosa con sus hijos y que una y otra vez no pueden, a pesar de tener muchos conocimientos, muchos libros. ¿Por qué? Porque sale la herida propia de su infancia. Entonces, hasta que no sanas a esa niña, no puedes dejar de gritar, no puedes dejar de comportarte de maneras que tú no quieres, pero que al final, por propio impulso, por propia herida, te comportas de esa manera. Sí. Y así es muy... Pero hasta incluso, bueno, tú sabes que yo te sigo mucho, pondré el canal aquí porque es una pasada. Los consejos que da Silvia porque hay otra forma de educar, no la que tuvimos. Nosotras, por ejemplo, yo, mis abuelos estuvieron en la guerra. Pues, ¿cómo fueron educados? Es que, claro, las cosas que se han vivido son así. Y a mí me encanta porque desde que abrazo a mi niña interior y le digo lo que, y conecto con ella, como tú dices, y le digo lo que ella necesita escuchar, me es mucho más fácil calmar a mis hijas porque la trato como a mi niña interior. Es como que sé lo que se le tenga que decir porque yo ya lo he vivido conmigo. Y me es mucho más fácil, es verdad, es una pasada. De la otra forma, si no calmas a tu niña interior primero... No puedes. No puedes. Ni luego te sientes mal. Es una culpabilidad y unas historias que te quedas ahí como... Por eso este ejercicio para mí es tan básico, porque una vez yo me sano y me abrazo y tal, como que fluye mucho mejor en la vida. Para mí es muy importante hacerlo tal y como has dicho, en el momento, o sea, imaginándolo como hemos comentado, y siempre en esos momentos en los que te sientes desbordado, que ves que no manejas la situación, que la emoción es muy intensa. Pero también coger una rutina diaria, que puede llevarte minuto y medio, dos minutos, y siempre detrás de algo que hagas de forma diaria, o sea, levantarte, acostarte, comer, siempre detrás de algo que tú sepas que puedas generar esa rutina. Minuto y medio para abrazarla, para decirle que la quieres mucho, que no te vas a marchar, lo que se hagas que tienes que decir. Pero hay que generar esa... Ese vínculo. Sí, además es que es muy efectivo, porque yo empecé a hacerlo como en una semana o algo así, ya estaba notando la diferencia o antes, no lo sé, es que fue como de sentirme como muy revuelta. Dime. Es que me acuerdo que me dijiste, pero es que se tarda mucho, y lo primero se lo ves después. Sí, porque de salir muy revuelta, y estar muy revuelta en general, hasta incluso cuando salía afuera, sentía a la niña como insegura, como con miedo, como tal. Es que ha cambiado mi vida, estoy mucho más tranquila en general. Es que es bestial. Yo lo recomiendo, que lo pruebe la gente y luego que ellos mismos decidan. Además, es la base para luego muchas otras cosas. Es la base para que tú luego puedas soltar a tus papás, cuando tu niña ya se sienta segura contigo, ya puedes soltar a tus papás, que quiero hacer también el vídeo que he hecho yo. Y también puedes sentirte mucho más abundante o que tu abundancia vaya más. O sea, es como la clave para que, como la ficha que va haciendo que tu puzzle interior, tu vida se coloque. completamente los cimientos de tu casa. Si no tienes los cimientos bien establecidos, es muy difícil construir algo sólido y que pueda crecer hacia arriba. Es muy complicado. Y es tan fácil. Sí, sí, ¿no? Y es tan fácil. Y además, ya te digo, luego para la crianza es mucho mejor porque ya no actúas desde tus heridas, sino desde el saber cómo calmar esas heridas. Pero es que para todo, inseguridades laborales, exponer en público, dificultades para relacionarte con la gente, todo eso viene de la niña interior. Entonces, cuando tú la acompañas desde la adulta, cuando tú la llevas de la mano, es todo mucho más fácil, muchísimo más fácil. Pero sí que es verdad que lleva tiempo y constancia. O sea, no es algo de que haces dos o tres días y ya está todo estupendo. Sí, muy importante. Si luego te olvidas del ejercicio o de acompañar a tu niña, luego la niña se vuelve a revolver porque se está acumulando otra vez el tema y decir, ay, tú también me abandonas. Hasta que no sanas sus heridas, la niña va a seguir reapareciendo. O sea, en situaciones que la hagan tambalear, situaciones que sean dolorosas, va a seguir apareciendo hasta que esas heridas no estén sanadas. Sí, sí. Y además, luego hay como otros ejercicios que vamos a hacer que también los grabaremos en otro vídeo, que esto primero tiene que estar bien establecido. Cuando tú ya te sientes bien, cuando la niña ya está sanada, cuando ya la ves bastante tranquila, entonces ya puedes hacer más pasos. Pero hasta que ella no sienta que tu adulta está ahí con ella y que la quiere incondicionalmente, tal y como es, no importa que haga cosas bien, mal, regular, no importa. Que se manche, exacto. Que se manche, que rompa las cosas, que a veces no esté lo adecuadamente perfecta ni diga las cosas como tiene que decir, las da igual, da lo mismo. O sea, se la quiere por ser quien es, no por lo que hace o por lo que consigue. Qué bonito. También, claro, sí, es que es súper importante. Nos damos cuenta también de que cuando la niña está ya más o menos sanada, tendemos a olvidarlo. Eso sí que es cierto. Ya está todo. Y ahí volvemos atrás. Sí, pero ahí retoma enseguida, vuelve otra vez a hacerlo. Porque es un ejercicio que te funciona bien y dejarlo es que es una tontería. Hemos estado buscando tantas cosas durante tanto tiempo que lo que te funciona tienes que llevártelo siempre detrás. Porque básicamente en nuestra infancia hemos generado un apego inseguro con nuestros padres. Por eso tenemos tantas dificultades en nuestro día a día. ¿Cómo reconducimos esto? ¿Cómo sanamos esto? Siendo nosotras las que generemos un apego seguro con nuestro niño interior. De manera que la niña no tienda a coger la mano de nuestros padres ni de nuestro marido o mujer ni de nuestros hijos. Es decir, que no necesite a nadie, que el entorno sume pero no sea una necesidad porque solamente dependa de nosotros. Es que solo así te sientes segura, te sientes bien y puedes construir la abundancia. Mucha gente dice es que no la abundancia y es que la niña interior se está ocupando de cosas que no le tocan. No están los cimientos como dices. Sí, simplemente la niña interior seguramente no se sienta merecedora. Entonces, desde ahí no puede llegar nada bueno. Claro. Es la base para muchas cosas. Yo creo que para todo. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien no puede hacer el ejercicio y le resulta difícil o lo que sea, pondremos aquí la meditación que pueden ir haciendo y que sigan probando porque para mí es muy potente y es muy fácil y es muy necesario. Sí, también es útil tener fotos suyas de niño en torno a los 4 o los 5 años por casa. Yo me las pongo de... muy presentes. Yo me las he puesto de fondo de pantalla y me van cambiando. Es muy guay. Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Visitar su canal es una pasada y, bueno, nos volveremos a ver por aquí, ¿vale? Ha sido un placer. Venga.